¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy muy feliz y quizá un poco muy pelón de los lados. Pero es que te traigo un video muy padre que ya tenía muchísimo tiempo queriendo traer y que por eso fue que me dejé crecer la barba. Porque creo que este peinado no se ve bien en las personas que tenemos así como que la carita como muy así como que parece niña. Bueno, es que yo siento que tengo la cara como que parece niña, pero si tú eres hombre y estás chiquito y todas maneras tienes la cara de grande, puedes quitarte la barba. Pero a mí sí me hace que se ve como que muchísimo mejor este peinado que te voy a enseñar con barba. Pero iba a ser uno, pero muchas personas me dijeron, oye, ¿tisiste ese corte? ¿Cómo te vas a peinar? Y obviamente hay más formas de peinarlo, así que yo te voy a enseñar por si tú quieres hacer este corte para hacerte la colita, pero si es que no la quiero traer siempre, ¿cómo me puedo peinar de todas maneras? Te voy a enseñar y con la misma cera que ya había utilizado para hacer el peinado, con la misma cera me voy a hacer los demás peinados. Claro que tú puedes cambiarla a una cera mate, porque la que estoy utilizando yo es como pomada para que brille mucho el cabello porque me parece que se ve más higiénico. Ya ves, el cabello brillante y la barbita bien así, este, rasuradita. Sin aquí pelitos ni bigotito, esto que se ve súper padre. Pero para ya no aburrirte más, vamos a comenzar con el video. Lo primero que vamos a hacer va a ser cepillar nuestro cabello para que no esté enredado. Y bueno, yo lo voy a planchar esto porque lo tengo un poco corto para hacer la colita, pero si tú lo tienes largo, no necesito que hagas esto. Y voy a poner cera, mucha, mucha, mucha cera hasta que cubra todo, todo mi cabello. Y voy a empezar a cepillar, bueno, con un peine, voy a empezar a peinarlo. Todo, todo hacia atrás. Después del medio o de un poquito más arribita del medio, voy a sacar este copetito, como puedes ver. Y voy a agarrar con la colita la parte de atrás. Y bueno, esta parte que me quedó aquí, la voy a hacer así como darle volumen y luego la voy a poner con pasadores. Esto es para los que tenemos el cabello, el copete que todavía no nos alcanza a llegar hasta la colita. Y bueno, así queda. Si crees que no te puedes peinar de otra forma, estás muy equivocado. Mira, yo me peino así, así atrás. Y me parece que se ve súper elegante y súper padre. Nada más es cepillando y ahí agregué un pasadorcito porque no tienes que saber cabellito. Incluso con ayuda de la secadora puedes peinarlo hacia arriba, así como que súper despeinado y ¡pum! Y se ve súper padre también. O si gustas puedes hacerlo como hacia atrás, pero ahora hacia un lado, así como puedes ver en el video. O si quieres sacarte un flequito también te lo puedes sacar. La verdad te pueden hacer muchísimos peinados con este corte y eso está súper súper padre. Te voy a enseñar dos self-fits, uno de día y uno de noche que estés utilizando. Ese mismo día y bueno, es esta camisa súper bonita que utilicé con este reloj en color plata y estos tenis en color tinto que son de la página Like in the Box. Abajo te dejo el link de donde puedes ir a comprar. Y la verdad es que me gustó muchísimo. O sea, es súper fresco y súper súper padre este outfit. Para la noche dejé lo mismo, el mismo pantalón, nada más cambié la camisa y agregue estos accesorios que me parece que le dan muchísima personalidad a mi outfit. Y bueno, estoy utilizando estos zapatitos padrísimos que abajo te dejo el link de donde los puedes comprar. También estoy utilizando esta cuya grandote que pues le da muchísima vista a mi outfit y este reloj en color dorado rosita que está padrísimo, padrísimo. Abajo los links ya te lo sabes. ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no tienes idea de cómo ayudas con un pulgarcito arriba. En verdad es como una paga para mí. Es lo que me inspira a seguir haciendo videos sus pulgarcitos arriba. Así que ya sabes, si te gustó, regálame un pulgar arriba. No te olvides que tengo un canal de vlogs diarios donde subo mi vida diaria y que puede ser súper aburrida, pero si a ti te interesa ver lo que yo hago día a día, pero si te interesa lo que yo hago día a día, puedes ir y puedes checar. También tengo un canal de vlogs de comedia donde puedes ir y si quieres te puedes suscribir. Y también recuerda que Celia tiene un canal, es una muchacha muy parecida a mí, pero con cabello rosa. Y no olvides seguirme con mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Todos los links de lo que te estoy hablando están en la cajita de información. Y también la ropa que utilicé en el outfit del día. ¡Bye!